Es muy importante y es que por primera vez en muchísimos años, y yo te diría desde 1983 hasta ahora para no ir más al pasado, el gobierno tiene un contrapeso institucional, político, social, una fuerza social en la calle, levantando determinadas banderas que son espejo de lo que plantea el kirchnerismo o el kirchner peronismo. Cuando plantea el tema de la seguridad nosotros tenemos un programa. Cuando plantea el tema de la propiedad privada nosotros somos los primeros. Con la ley de alquileres que la mandaron ustedes. Permíteme, los primeros que salimos para un poquito. La ley de alquileres que es un avance sobre la propiedad privada. Pará, déjame, déjame. Pero eso es un avance sobre la propiedad privada. Pero déjame hablar. Ustedes subieron impuestos, es un avance sobre la propiedad privada. Bueno, nosotros tuvimos difíciles. Digamos, ustedes pusieron, digamos, restricciones, ustedes volvieron a poner el cepo. Es un avance sobre la propiedad privada. No, nosotros tuvimos dificultades y frente a una situación en la que el país estaba en una posibilidad de no terminar una gestión producto de una... Ah, entonces de esa manera los descalabros que hicieron en el manejo de la economía lo arreglaron cercenando libertades individuales. No, son distintos a los kirchneristas. Tienen un desequilibrio macroeconómico fenomenal. Como no les gustan los efectos, en lugar de ir por las causas, atacan las libertades individuales. Maravilloso. No atacamos ninguna libertad individual. Fuimos el gobierno más institucionalista que tuvo la Argentina. Después, pongámosle, digamos, en los últimos años... Pero no pusieron el cepo, no volvieron a poner el cepo. La condición fue una condición en que si la Argentina entraba en una situación de crisis, íbamos a terminar con un gobierno... Permitime. Te aviso que la crisis se empezó el día que el señor Marcos Peña, el 28 de diciembre del 2017, se llevó puesta la institucionalidad porque se llevó puesta al Banco Central, terminó generando un desastre, terminó hundiendo la economía, terminamos en el FMI, si no íbamos al FMI, entrábamos en default, teníamos una hiperinflación, ¿sí? Y después continuó todo el desastre. ¿De qué estamos hablando? Generaron el desastre. Ustedes nos trajeron de vuelta al kirchnerismo. Y la realidad es que cuando llega el momento de votar, las cosas importantes, ¿sabes qué? Votan igual. Cada vez que tienen que votar en contra del ciudadano, votan igual, son lo mismo.